Hola, hola chicos y chicas, estamos aquí hoy para ver cómo hacemos estas letras Maxis, que son grandes, son más o menos de una hincha cada una, son grandes y mira, vienen largas acá. Para hacerlas, en las FAB vamos a encontrar en los manuales las letras, como vienen, el punto rojo indica dónde inicia cada letra, ustedes pueden verlas. Y para hacerlas en nuestra tela, hacer más de dos, porque ellos indican sólo se pueden hacer dos, pero para hacerlas utilicé esta hoja de acetato y las calqué con un marcador, lo puse en marcador y las calqué cada una. Y a cada una le hice el huequito para poder marcar en mi tela. Entonces, teniendo nuestra guía, vamos a hacerlas. Entonces, estamos aquí. Recuerden colocar una entretela que va entre las telas para que el diseño quede más bonito y, pues, obviamente cose mejor cuando tenemos la entretela puesta. Entonces, colocamos una entretela. Ahora, cuando tenemos la entretela, si ustedes quieren, pues, cósanla temporalmente, como ya les he enseñado, miren en los videos, suscribanse al canal. Chicas y chicos, van a encontrar muchas otras cosas interesantes para nuestras máquinas, para nuestra costura y arreglar nuestras máquinas. Bueno, cuando tenemos la guía, vamos a colocarla, un ejemplo, la primera letra, voy a hacer el tetragramatón, que es llave en hebreo. Entonces, ejemplo, aquí está la letra Y, aquí está el punto donde inicia y viene de esta forma. Bueno, entonces, yo ya sé que ya viene así aproximadamente. Ahora voy a hacer la W, la H, perdón, la H. Entonces, vengo a la H, ya sé que viene acá, de esta manera. Algo muy importante, que no se nos olvide, es colocar esa medida, que es acá, más o menos, donde van las letras, para que no se nos vea corrido el diseño. Entonces, más o menos, vamos a hacer primero esa línea que nos indica que vamos a ir rectos y no nos vamos a torcer. Si quieren, coloquen otra línea acá y verifican que quede en el lugar que ustedes quieran en su proyecto. Ahora, ya hicimos la Y, ahora vamos con la H, aquí está. Como veo que la H, la Y viene acá, la H viene acá, pues puedo iniciarla aquí, para que en este espaciocito que quede vacío. Ahora, ya termina, más o menos, en este punto, pero recuerden que viene como una U. Ahora voy por la W. Es importante que vean esos punticos, para que les quede más bonito. Entonces, aquí vamos con la W. Ahí está el punto donde voy a colocar la aguja. Esa W, mira como viene de larga, termina por acá. Y ahora vengo con la H nuevamente, que está acá. Entonces, como ya sé que la W termina ahí, pongo el punto en esa parte o un poquito más arriba, para que no se me vaya a salir también de mi línea. Esta línea que tengo acá, para que no se vaya a salir de esa línea, pues verifico también que esa línea quede bien en ese punto. Ahí está. Ahora, con la máquina apagada, para que vean cómo se hace, entonces prendemos la máquina. La ven así, como parpadeando, pero ella en real está bien. Lo que pasa es por el video, ¿no? Vamos a colocar el prensatela número 8. Y acuérdense que este, el caminadorcito de atrás, debe estar arriba. Arriba. Y el prensatela 8. Aquí venimos, y como vamos a hacer esas mats y letras, entonces, en el programa, venimos al primero. Y vamos a buscar este, que es la A mayúscula en paréntesis, número 18. Esas son las matsis de este estilo que estoy haciendo. Ahora, tengo que ir a la primera letra que dije que es la Y, que está casi al final del alfabeto. Entonces, no voy a colocar más, porque si le coloco esta teclita de arriba, va a ir a la B, a C, D. Prefiero ir hacia atrás para encontrar más rápido la letra Y, que está casi al final del alfabeto. Ahí está. Ahora, coloco solo en un, una sola, está en una sola letra, por cada vez que yo obturo mi, mi pedale. Bueno, queda así, no hay que hacerle nada más. Ahora, colocamos la tela. La aguja debe ir en este primer punto, que es la Y. Entonces, verifico que quede exactamente la aguja en esa Y. Ahí está. Y, ¿cómo hago que la aguja baje? Pues, con la mano derecha en la rueda, la voy girando hacia mí, hasta que veo que llegó al punto que yo quiero. En ese punto que tengo clave. Los dos hilos, el del bobín y el de la aguja, afuera. Si tienen, o si les gusta utilizar, aguja bajo para iniciar, lo pueden hacer o simplemente toman sus hilos. Y la velocidad la dan ustedes con el pie en el pedazo. Ahí nos está haciendo la primera maxiletra. En realidad, la tela no hay que moverla mucho, porque el mismo prensatela va a llevar la tela. Nosotros no tenemos que realmente mover la tela. Solito va llevando la tela. Y solito ya terminó. Ahora vamos para la segunda letra. Aquí vemos la primera. Acuerden, el hilo de arriba va por debajo. Así es un sándwich con los dos hilos que dan hacia atrás. Y vamos a la segunda letra. Entonces, para la segunda letra, venimos acá. La que estoy buscando ahora es la h. Como la h está casi que al principio del alfabeto, voy a ir hacia arriba. Como devolviéndome. A, B, C, D, B, H. Ya están h. Aquí está el punto de la h. Ahí voy a colocar la aguja. Ahí está. Bajo para verificar si efectivamente está. Pie en el pedal. Y inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ jeszczeisés! Ahí ella solita paró. Ya puedo quitar el pie del pedal y voy a parar la tercera letra. Ahí va. Ahí va. A la tercera, entonces. Entonces, vengo aquí, dije que iba la doble B, o sea que como vamos a ir hacia abajo para encontrar la doble B, está casi que al final del alfabeto. Esa es. Vengo la doble B. Y ahora, aquí está el punto donde dije de la doble B. Si ustedes quieren, vuelven y verifican porque veo que esta doble B va a quedar muy abajo. Puedo subirla un poquito. Ustedes van verificando. Subir un poquitico. Empiezo. No traten como de mover la tela que ella solita va moviendo. A menos que vean que se está yendo para un lado que no es o algo. Pero si no, sus manitos simplemente van a estar solo pendientes de que está haciendo bien la letra. Y ahora. Y ahora. Nos vamos a la otra H. De la misma manera como hicimos ahora. Vamos a ir a la otra H que está. Hacia arriba. Hacia arriba. Queda como más cerca. H. Vamos al punto que le hicimos. Iniciamos. Iniciamos. Bien el pedal. Bien el pedal. Vamos al punto que le hicimos. Bien el pedal. Gracias. Y aquí la tenemos. Es cómo se hace las maxiletras. Aquí hicimos el tetragramatón. Es Dios o Yahvé. Es las letras en hebreo. Mira qué bonito queda. No es necesario solo dos, pero pues debemos utilizar una guía para poderlas hacer. Espero que les sirva el video y que se gocen sus máquinas. Dios los bendiga por ese bonito hobby. Y por favor, continuemos orando por el mundo. Bye.